Incluso podemos preguntar, ¿por qué esos guerreros tuvieron tantos problemas de molestar? Porque ellos también tuvieron, ¿qué? Una alianza. También tuvo ayuda del exterior de Nicaragua, de Cuba, de La U.S. Y también hasta muchas armas llegó de Vietnam. Y aquí hubo también sindicatos, organizaciones populares, algunos medios. La iglesia es siempre muy ágil. Aunque estuvo acá, siempre se mantiene un pie en cualquier lado por su propia protección. Son astutos. Y aquí también las cámaras, uno de los medios, escuadrones de muerte allá. O sea, hubo tres alianzas. Y algo llamativo. Nosotros del Incai estamos poniendo sectores sociales a fondo. Aún cuando los marxistas siempre están diciendo, todo es lucha de clases. Pero nosotros estamos convencidos. Los que están organizados son los que tienen peso en la política. Si no están organizados, es como ese dicho tan lindo de ustedes. El bebé que no llora, no mama. Si no está organizado, no mama. Cada alianza sí va a buscar un base social. Pero de nuevo, lo importante son las alianzas. Y las alianzas son importantes porque nadie puede hacer algo por su propia cuenta en la política. ¿Cuáles son las implicaciones para ustedes? Si les gusta o no les gusta. Y yo sé, a ustedes no les gusta trabajar con los demás en la política. Pero no hay remedio. Hay que trabajar con los demás. Ahora miramos un ejemplo muy folclórico. El tipo de Ecuador en 1996, fue elegido un tipo con el nombre raro, Abdullah Bukharam. Tuvo dos sobrenombres. Uno fue el loco y el otro Batman. Y tuvo su propio partido. Y mira el mapa político. Yo lo hice, ese mismo mapa político. Yo fui invitado a venir a Ecuador después que fue elegido, pero antes que él entró en el poder. Y un expresidente, Osvaldo Hurtado, con quien siempre he tenido una amistad, me invitó a hacer una presentación. Y yo le hice mi presentación en base de un mapa político. Y aquí es. Y se nota, el régimen, Abdullah, su partido político, el aparato estatal. Él, como populista, siempre va a hacer una manipulación de la gente trabajando por el Estado. ¿Cómo es eso? Si está trabajando en el Estado, va a pedirle a venir una manifestación el sábado. ¿Va a venir? Sí, porque si no, está despedido. Incluso se pide, ¿va a dar 10% de tu sueldo del partido? Claro, con mucho gusto. Mentira, pero no quiere perder el puesto de trabajo. Entonces, él tendría esa burocracia estatal como un actor a su favor. El ejército tendría que tener una máscara de sí, señor. Pero fue obvio, ellos han tenido por muchos años un odio a él y su familia. Va a estar más cómodo con la gente en oposición legal. Apoyo ideológico a la derecha, nadie. Apoyo ideológico a la izquierda, los sindicatos, que son muy fuertes en Ecuador. La gente indígena que está organizado, CONAI, se llama su organización. La iglesia, los estudiantes. Puede ser como puente de algunos partidos pequeños a la izquierda. Pero, ¿qué se encuentra a la derecha? Si él es populista, va a encontrar en oposición a la derecha, Banco Mundial, el Fondo, los Estados Unidos. Y sabemos cómo es eso. ¿A dónde está la sede del Banco Mundial? ¿Tantaguz y Galpa? ¿En Santiago? ¿Caracas? No, por pura casualidad está en Washington. ¿Y el Fondo Monetario, dónde está su sede? ¿En Panamá? No, por pura casualidad también está. Bueno, no es pura casualidad, es obvio. Si tiene problemas con los Estados Unidos, tiene problemas con el banco y el fondo. Los bancos privados tampoco le interesa un populista. Las cámaras, tampoco. Los medios de comunicación en Ecuador tienen como dueños gente de plata. Un expresidente muy de la derecha, muy fuerte en Ecuador, también en oposición. Y los dos partidos fuertes de la clase media, uno de la costa, otro de la sierra. ¿Qué es llamativo de ese mapa política? ¿Le gustaría estar en los zapatos de Abdelá? ¿Qué es llamativo de ese mapa política? ¿Es el punto, el número de actores en oposición? ¿Eso es lo importante? No, es de nuevo, es sus recursos. ¿Qué es llamativo de ese mapa política? Vamos a huir de Carlos. ¿Qué es llamativo de ese mapa política? ¿Cuál es el problema que se puede notar que Abdelá va a encontrar? Pues de que la oposición legal que tiene son actores políticos con muchos recursos. Empezando por Estados Unidos. ¿Qué recursos en particular? Económicos. Aquí están todos los recursos económicos. Todos los recursos económicos están en actores que están en oposición. Esa gente, ¿qué tiene? Se pueden ir a la plaza y hacer mucha bulla, como se dice en Ecuador, pero para gobernar se requieren recursos económicos y él no va a tener. Esos actores, es una contradicción. Para ganar las elecciones, esos son muy valiosos. Son más numerosos. Pero tan pronto que uno ha ganado, se requieren los recursos. Y podemos imaginar cómo fue la cosa con él. Puede empezar a hacer mucha bulla, pero ¿qué va a pasar a la economía? No va a crecer, va por abajo. Y ahora, una pregunta. ¿La gente son fieles en la política? No. Puede ser que le guste su charla, su discurso, pero si la economía va mal, se van. Y mirando ese mapa política, ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó? Esa gente quedó sentado, no dijo nada, no estuvieron invirtiendo. La economía fue por abajo, esa gente se fue a la calle, hizo mucha bulla. Pero ¿quién por fin terminó con su gestión? ¿Ah? ¿El ejército? El ejército. Y fue lo más lindo para mí. Yo tuve un almuerzo con el ex jefe de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Y él estuvo chupando su cerveza y yo estuve esperando que se chupa más. Y al final yo le pregunté, Paco Moncayo se llamó. Quisiera preguntarle algo. Sí, profesor. Y se chupó un poco más. ¿Cómo fue su última pregunta, su última conversación con Abdelá? Y me miró como, ¿cómo que me pregunta eso? Pero se chupó más y yo sabía, va a contestar. Y me decía, bueno, yo fui a su oficina y yo le dije, señor presidente, tiene que irse del país porque las Fuerzas Armadas ya no pueden garantizar su seguridad personal. Y yo pensé, genial, brillante. ¿Qué estuvieron diciendo? Como se dice en Nueva York, entre las líneas, el subtexto. Oye, loco, váyanse o va a ser matado. Y se fue.